Aplausos, oigan muy débilis No los escucho como que es mucha alegría, chingado Como les viene frío A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa rapidito A ver, regálenme un grito a este lado A ver qué pasa, chingado A ver, un grito a esta raza del medio No chinguen, por Dios, con ganas, chingado Como esta gente sabe gritar Un grito a este lado, Horacio No Ah bueno, así es esto Con mucha actitud No como los destelados que tienen una hueva Como la de esta canción Se llama la hueva, dice ¡Suéltalo! Ay, 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 pero qué buena me da Tenerme que levantar Y me voy a trabajar Eso sí que es muy fatal Yo quiero dormir Hasta el mediodía Y así no gastar Tantas energías Que duerme en la cama Resulta muy grato Tirando la hueva Así me la das Pero qué rica y sabrosa es la hueva La hueva Tienes trabajo Tenerla La hueva Arriba que viva La hueva La hueva Relaja y de paso Recuerda Recuerda Y esto es para hoy Carlos Marrano Cosa de la Paisa Ay, 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 pero qué buena me da Tenerme que levantar Y huirte a trabajar Esto sí que es muy fatal Yo quiero dormir Hasta el mediodía Y así no gastar Tantas energías Que duerme en la cama Resulta muy grato Tirando la hueva Así me la das Pero qué rica y sabrosa es la hueva También es trabajo Tenerla Arriba que viva La hueva La hueva Relaja y de paso Recuerda la hueva Maseo Paseo Teng Dim arkan Risas Tan ¡Gracias! ¡Gracias!